Que se pare la bola, que se vuelva a parar, que se pare dos veces, que se pare tres veces, que se pare cuatro veces, que se pare cinco veces. ¡Mira Feli, mira Feli, mira Feli! ¡No me bajaría, pero qué swing! ¡Mira nada, eh! ¡Mira nada, eh! Bueno, aquí se robó el show Feli hoy, aquí se robó el show Feli hoy. ¡Oye, qué swing tiene Feli! ¡Qué swing tiene nuestro camarógrafo Feli, señoras y señores! Óyeme, yo estoy listo para jugar por la compra de nuestra buena gente de Selectos. Esta noche, el carrito de supermercados Selectos está lleno de la calidad de productos Selectos. Pepsi y Semenop, es hora de adornar tu Navidad con Semenop y Pepsi. Descubre la magia y podría ganar premios de cinco mil y diez mil dólares. Además, una de dos Jeep Renegade. Son más de cien mil dólares en premios. Con setenta y cuatro oportunidades de ganar, solo tienes que registrar tu recibo de compra de Semenop y Pepsi a descubrelamagia.com. Deja que la alegría del espíritu navideño adorne tu hogar y descubre la magia con Semenop y Pepsi. Detalles y reglas en descubrelamagia.com. Bueno, llegó el momento de lanzar el carrito. Vamos a ver si se lo llevan hoy. Tengo a Sanira. Sanira, buenas noches. Sanira, buenas noches. ¿Cómo usted está? ¿Cómo estás, Sanira? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿Qué pasó? ¿Cómo que más o menos, Zahira? Sí, por la condición de mi niña. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a tu bebé? Mi niña tiene encephalitis y autoinmones y pues es difícil esa condición. ¿Cuántos años tiene ella? Diez añitos. Diez añitos. ¿Y cuándo se la descubrieron? ¿Cómo? ¿Cuándo se la descubrieron? Yo. ¿Cuándo se la descubrieron? ¿Cuándo se la descubrieron la enfermedad a la nena? No entendí. ¿Cuándo le descubrieron la enfermedad a la nena? ¿Cuándo supiste que tenía la enfermedad? ¿Desde el principio? ¿Desde que nació? El 12, el 14 de agosto. ¿Ahora? El 14 de agosto ahora. Ok. ¿Y cómo se llama la enfermedad? Sí. Y pues se me hace un poquito difícil porque cuando se pone agresiva, tira a morder, pellizcar, etcétera. Ok. Pero estamos trabajando con eso, Zahira. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Zahira, yo tengo el carrito de compra selecto para ti, mi amor. ¿Quién tú quieres que lance el carrito de compra para ti? Para mi niña, que come mucho. ¿Quién, quién? De verdad que sí. ¿Sí? ¿Quién tú quieres que lance el carrito por ti? Sí. Espera que llega Betty. Vamos allá, finito, finito. Vamos arriba. Es que tenemos un delay hoy. Mi amor, Zahira, finito va a lanzar el carrito por ti. Finito a la una. Finito a las dos. Zahira, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Mira, Zahira. Ajá. No vamos a lanzar el carrito, te lo voy a regalar. Sigue ayudando a tu nena. Vamos para adelante. Nos vemos. Dios lo bendiga. Por ahí viene Betty, la fea. Esto es Puerto Rico. Gana para el pueblo. Buenas noches. Nos vemos. Que se vuelva a parar. Que se pare dos veces. Que se pare tres veces.